Muy buenas cabros, sean todos bienvenidos a un nuevo video, soy Seiter y en esta ocasión me acompaña el Ray Scratch, saluda Hola animal Bueno cabros, vamos a continuar donde lo dejamos, que era nivel 5, la previa del yogurt Te piqué ahí con ese nombre, ¿qué opinas? ¿Qué? Sadness Sadness, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Puta mi gato ¿Qué pasó? No, no Mica, se perió Mua Mua Casi muero Mua Mua Mua, lo que dice, van a la casa de Grampi Y... Le cortan el internet No hacen transferencia Mua Mua Yo nunca he jugado a ese Kirby Cuantas... Si bueno, ¿cuantas etapas son? Ni, ya me acuerdo pero la verdad es que es bueno este que es bueno hay uno que se puede jugar dado que voy a intentar cachar si se puede jugar desde distintos PC Winkawax no, vamos a ver, ahí no sale realidad caidera realidad caidera pero yo cacho que este si se puede hacer bueno por cierto visiten nuestra página de animales y nuestro grupo visiten la madriguera de la madriguera espacial el asilo de Grampi el asilo de Grampi la nave nodriza de Grampi ahora en cada video vamos a poner los links en la descripción ah, me mori we por estar hablando ni que fracasaste no, voy a hacer dos juegos y me morí ni que sin neuronas borracho borracho vamos, ya voy a morir de nuevo mankeando ah, coche, era tu culiao esta atacando las manos por el mouse me cae que soy manco, we voy a sacar el modo pro No, no puedo, bueno, saqué Triste Es que hay que cachar los Los movimientos primero Ah, me morí Mientras Scyther juega, yo estoy editando el video Que estamos hablando de la E3 Me pregunto cuál video se subirá primero El Kirby o la E3 El Jogacho es el mío Mica, ¿no tienes fe en mí? No, realmente no, bueno Animal Tengo cero vidas, bueno, cagué Estoy a punto de morir Mica, me están dando Unas ganas tornudar Pero no lo hago por el video Todo por cargar mis videos, ¿cierto? Aunque hay que chavos que En los videos de GranPi, el weán Cuando tose, le manda la tosilla No me importa ni una weá De hecho, yo y el GranPi Somos los únicos weánes que no hay que tener el video Ahí lo maté, weá Ahí lo mate, weá Tengo 3 barritas, weán Puta, perdí el poder weá Ah, no le alcanza a pestar Que chucha wey De que wey En serio Que wey pasó wey Dame tu cosita Just Dance 2019 en el E3 2018 Lo vi wey, que wey más asqueroso Es de verdad eso wey, o es troll No se wey, creo que es verdad wey En serio No, entonces Ubisoft Si es así, esta es la reina total Prefirieron hacer esa wey Y no darme un split tercero ¿Todo por el dinero? Si, probable Nah, prefiero la Ubisoft antigua No, un coche Uh, wey, casi me morí Si, wey, este dio una barrita de vida wey Y casi me llevo un cañonazo wey Dime que acá hay vida wey Por favor, que no me salga un jefe de la puta madre No Uh, wey, estoy a punto de morir wey Me morí con che tu madre Me morí con che tu madre Me agajo morir wey Perdí todas mis vidas Macetas Por mi culpa No, gracias No, gracias Bueno, yo cacho que la wey debe ser verdad Porque Siendo realistas Estos memes así De dame tu cosita Eso es como muy Tercer mundista Muy flight Y lo que Algún flight Te sepa usar este Estos programas Como el After Effects Y el Sony Vegas Como para hacer algo así Jajaja Uy, bueno, que se me caigo de nuevo Bueno, si me quedo en silencio a veces Porque estoy Editando la wey Dale wey Ya estoy super concentrado No intentarme morir wey Niinca File File Fileando en Kirby Segunda Imaginate jugar esa wey de verdad En una Game by the Updance No sé wey Ahí sí que chillas Nomás probarle wey Conchito madre Que se me morí de nuevo Y lo más chistoso es que Me muero con wey de mierda wey Que ni siquiera me deberían matar wey Manqueado total Manqueado total Se volvió a morir wey Se volvió a morir wey Ah, pero si es esta wey Ah, pero ahí está el truquillo Se volvió a morir wey Oh, oh, oh No, no No era nada el truquillo Sí, bueno Yo ya estoy cayendo No Nunca alcanza a llegar hasta el 1 No está buena la música No está buena la música Ah, en esta wey siempre gano wey Esta wey es como... Vida free one Y encima te dan 3 Un minijuego que hay en el Kirby ¿Hm? ¿Verdad en un minijuego que hay en el Kirby? Andar en una... En una estrella Como en una carrera Como en una carrera Mario Kart Una wey Y la wey Y la wey Que si ganai Si ganai Si ganai primero te dan 3 3 vidas A ver si son 3 vidas free one No, no hay ni una por acá No, no hay ni una por acá Oh, su bueno era adorado Ahí debajo hay una vida ¿Vale la pena? Sí, vale la pena aún Quedó más encima, bueno ¿Su bueno se muere? No me dejaste Una matí con una requ smileditud ¿Me cagaste? y encima le voy a manquear con la esto ilegal, una detención ilegal detención ilegal, joder ah, weanado ilegal, pues yo un paco ah, weo, ok así que es más wean, dispararle bueno o atropellar al paco las dos we igual en todo caso lo iban a atropellar al paco bueno, así que desde ese punto de vista, si es tierno bueno, aparte hay que si la quiero terminar, pero en el chario este nivel no está tan bueno eso sirve esta guardia si es bueno, po encontró un nuevo jefe, que un león de fuego esta guardia si es interesante, po me cae y hace la pezuña igual que granfi, po ha, cha, cha, cha mi que Es que la ata, weón Es que no os podéis pasar Es que El weón no me ataque, no tira estrellitas Cuando las tira, las tira lejos De fuera del mapa Te picas con este meme E3 2016 Y sale este Un pipero Y sale Spiderman El telazo El Days Gone No sé que otra Más, no sé que otra mierda Y en el 2017 sale lo mismo Y en el 2018 lo mismo Te picas ¿En serio? ¿Te picas? De hecho es la primera detrás que veo No creo que fue la segunda Lo van a esquivar Igual no te perdiste Muchas veces Es lo mismo Es lo mismo Creo que lo puedo matar, weón Lo maté, weón Que soy bacán Y con una rey de guía Me siento pro Me siento Granpy Me siento un dios como Granpy, weón Me morí con el weón de la manzana, weón Totalmente un granpy Totalmente un granpy Ya vamos a ir al nivel 6 Uno de los últimos Después de esto se supone que debería venir el jefe El boss El granpy El granpy Todo por mi culpa No, bueno Esta hueá estaba difícil Smartech Puerto Natales Se hicieron una página en Facebook Voy a poder quejarme de todas sus hueás que he comprado y se me han roto ¿En dónde? Smartech Natales ¿Qué es esa hueá? Esa mierda que está en el centro No, la chaval Que venden, es como el JBL Pero como más llanta ¿En serio? Sí ¿Más rato o no? Igual venden la Switch Si son más rato todavía No, si son buenos y venden la Switch Venden controles y no tienen las consolas Ah, hueonados Mi gato me está aplanando todos los brazos Está acostado conmigo por el frío Qué hueá hueón Qué hueá hueón Qué hueá está pasando acá hueón ¿Qué pasó? No sé qué pasó hueón no ha llegado alguno, bueno soy un dios me van a regalar una vida ruidos mas molestos del mundo Ahí está cabros, el jefe Por fin ¿Qué está weá? Me metí sin poderes weá, soy un idiota A weá que en total, gran pi Al parecer no está tan difícil Mecanos se lanzaron un Poenix Bright, tampoco, para la E3 Animales sin vida Más encima este Rubius va a ser otro torneo de Battle Royale De Fortnite La Windy Gear que va a venir a bobear Llega el chiquito, la mayoría van a empezar a pedirle a sus subs que el Rubius lo meta a esa weá Si Que son maricoles weá Mi chucha pusieron una foto donde la Windy sale entera gorda Y la están comparando con la... Con Fiona de Shrek ¿Te pica? Y justo sale con un traje verde Bueno es pesado La weá es pesado Vamos a caer, esta weá no muere nunca, weá Igual ha hecho que un golpe más y se muere esta weá, weá Está complicado, sigo Despacito 2, confirmado, ¿te picas? No weá, weá La verdad que no caché ese meme todavía No lo reé, weá No lo reé, weá La verdad que soy imbécil pone rado 2 Sufres Si, weá, estoy sufriendo ahora weá No sé, creo que me voy a morir weá Wow, que mierda Ech, este se murió Por fin Por fin lo pasé Bueno cabros, hemos pasado al nivel 6 El mar de naranja Y como ya se... Nos vamos a descargar hasta acá Ray, ¿querés decir algo? Termina la hueá luego Pero es que si no se hace muy corto Se lo pasa de todo de una Ya entonces Los buenos que son nuevos Que se suscriban, denme gusta Y suscribanse animales Y sigan la página Y sorry por no ser tan emocionante El video, pero son las 4 de la mañana Y métanse al grupo por la chucha Sí, métanse al grupo Compartan Ustedes denle la caca de campana Y métanse a la madriguera espacial Ahí vamos a estar subiendo memes Y videos Y weas random Entre todos Y por cierto, estamos buscando moderadores Para los que les interesa Sí Y se viene el video de la E3 Sí Y... No está el gran Como siempre Y eso Y bueno cabros Me despido Despídete Adiós Chau chau Hasta acá cabros Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.